¿Qué es un equipo balanceado en D&D? Generalmente estas cosas son Alguien que tenga mucha armadura Y por ende mucha vida Generalmente van de la mano Alguien que tire Magia desde atrás Alguien que cure y alguien que pueda hacer Mucho daño Entonces dentro de ese espectro podés Tener diferentes personajes El de adelante puede ser Un guerrero, un bárbaro Un paladín El que tira magia Puede ser cualquiera de los lanzadores de hechizos Incluso también un clérigo Dentro de los que curan También puede ser clérigo, druida O los otros digamos Que tomaron las sendas de curación Como puede ser el brujo que Hizo el pacto con el celestial Entonces Eso es lo que se entiende como Parti balanceada Francisco Alejandro ¿Cómo sé si un objeto mágico requiere aturamiento? No sé cómo sea en español En D&D quinta edición Me olvidé la palabra La tenía en la cabeza Hoy estaba pensando en objetos mágicos Bueno, ya me va a salir Es que estoy aprendiendo recién el sistema Dice en la descripción Sí, de hecho La mayoría Perdón Todos los objetos mágicos Que requieren esta conexión Que ahora me olvidé el nombre Lo dicen en la descripción del objeto Y Si no lo dice ya está No hay problema Pero lo dice ahí Generalmente Los objetos que tienen gran poder O un poder Medianamente avanzado Te van a requerir este Este vínculo No me sale la palabra Pero lo dice en la descripción Yo escorro monstruo Hola Lion, ¿qué tal? Voy a empezar a rolear Y me llamó mucho la atención El brujo ¿Es bueno el daño del brujo? Me interesaría pegar mucho Creo que sí Yo soy bastante malo Para estas cosas El brujo lo que tiene Lo vas a encontrar en todos los memes Es el Eldritch Blast O Descarga Sobrenatural Que es un Country Que hace un D10 Está buenísimo Y tenés muchas mejoras Para esto Tenés las invocaciones Y Si no me equivoco Debería seguir El Pacto del Demonio Creo que te da muchos hechizos De daño de fuego Sobre todo Y creo que sí hace daño No estoy seguro No sé cuál es la clase Que más daño hace Pero si vas a lanzar magia Vas a hacer daño Tenés Cualquiera de las otras Creo que el hechicero Sería la que más daño puede hacer O el Bueno, el mago tal vez Con la escuela de vocación Sería la capacidad De hacer mucho daño Y no matar a tus aliados Eso está bueno Kevin Cabana Arranco de DM Portable Top El domingo Y tus videos Me aclararon la cabeza Como shampoo De lavandina Te quería preguntar De qué modo De qué modo puedo calibrar los combates Gracias Bien Bueno, gracias Me alegro mucho que sirvan Y espero que salgan genial Esto es importante El tema del balance del combate Esta es una pregunta Que nos hacen siempre Es ¿Cómo balanceamos el combate? Y las reglas están Pero son aburridas de explicar Hay que aprenderlas Pero están ahí Son Es una cuenta matemática Con stats Que tiene el mouse truck Principalmente El valor de desafío Y el de los personajes Que es el nivel que tienen En base a eso Se puede calcular El combate Todas estas reglas Están en el manual del DM Te recomiendo Que las vayas a leer Son largas Y explicarlas por un stream Sería medio Medio denso todo Y bueno Son cuentitas Que hay que aprender a hacer Dami 73 LMDS ¿Las subclases de Sanatar Se pueden implementar En un juego Base ya empezado? Sí Y no Digamos Vos podrías Implementar Casi todos los manuales de DD Tienen alguna raza O alguna clase O alguna subclase O subraza O lo que sea Que vos decís Uh, eso está re bueno Lo que tenés que hacer Es decirle a tu DM Mirá Me gustaría Hacer esto De este manual ¿Puedo? Y el DM lo que tenés que hacer Agarrar ahí es Leerlo Y tomar una decisión Tal vez te dice que no Porque En su mundo no existen Qué sé yo Hechiceros De la línea sanguínea De la sombra Ponerla Pero ahí Lo que vos podés hacer Bueno, mirá Me gustaría hacer algo similar ¿Qué puedo hacer? Y charlan un poco al respecto Así que Entre comillas Sí, se puede Se podría usar cualquier material De hecho Cada uno de los manuales que sale Te dice Este manual es para ser usado Con Y generalmente dice El manual de jugador Pero Es algo que dice el DM Qué material se usa Y qué no También esto puede aplicar Para cosas caseras O homebrew Que encuentres por internet Y digas Ah, mirá Quiero jugar esta raza Que es un panda Bueno A ver El DM lo tiene que leer Y tiene que tomar la decisión Al respecto Catarina Pizarro ¿Cuál es la diferencia Entre mago y hechicero? Bien Esta es una diferencia Que Solo de ahí detiene Porque después En series Películas Libros Mago y hechicero Son sinónimos El mago Es una persona Que Común y corriente Que está en el mundo Y se dio cuenta Que existe la magia Y se puso a estudiar Y logró Gracias a su estudio Dedicación Y fuerza de voluntad Hacer magia Por sus propias manos Y por su propia cuenta Y con su inteligencia El hechicero Es una persona Que nació Y depende De cómo Está formada Su familia Tiene capacidades mágicas Así nada más Solo por nacer O sea Ah, mirá Tengo magia Bueno Tira magia Después hay Más diferencias A nivel mecánica El mago tira Magia por inteligencia El hechicero Por carisma El hechicero Tiene la metamagia El mago Tiene las tradiciones Y ya ahí Hay que ver Digamos Con poner las dos Clases Y ver Qué tiene una Y qué no tiene la otra Pero en esencia Es eso El hechicero Nace con magia Porque alguien De su familia Tenía capacidades mágicas Y el mago Estudia Para hacerlas solo Pablo Herrero ¿Cómo vamos Para ver Una ficha De 3.5 Y no querer Pegarme un tiro En las rodillas? Bien De lejos Entonces Mírala 3.5 Para cualquier persona Que no jugó Lo que tenía Una de las principales Cosas que tenía Es que vos repartías Tenías la tabla De habilidades Que la tabla De habilidades Era enorme Había un montón Y son reclones Chiquititos Y vos tenías Y vos tenías que repartirle Puntos A las habilidades Y los puntos Dependían de tu inteligencia Y cada vez que subías De nivel Ganabas más puntos Para ponerle No es que Si solo jugara Un quinta edición No es que tenías El bonificador De competencia Y eso Aplicaba a las habilidades No Eran muchas más habilidades Y tenías que repartirle Puntos a cada una Entonces eso era Ocupaba un cuarto De la hoja Solo eso Después bueno Todas las otras cosas Que tenías que sumar Y demás Pero bueno Yo creo que De lejos La recomendación José Ángel Domínguez Cortés Tengo una duda Que me carcoma el alma En D de quinta edición ¿Cómo funciona el daño Del misil mágico? Me refiero al modificador De daño A cada de cuatro Se le suma el modificador O solo a uno Si El 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 modificador de daño Se le suma a cada misil Sin problema Carlos Gutiérrez Tengo una duda Con mi monje bárbaro Quinta edición Ejemplo Cuando hago un descanso corto Que Dado Tiro De ocho O de doce Cuando subo el nivel Subo Ah Ahí está Es el dado De la última clase Que subiste Siempre Dami73LMS ¿Se puede multiplicasear Con una sola clase Pero usando dos subclases De esta? Como robo Arcade Triste Grazacin No No se puede multiplicasear Con una clase Con la misma clase Eso Es la primera regla De la multiclase Un montón de preguntas Hoy La verdad Muchas gracias Mucha gente Viendo el stream Gracias a todas las personas Que además Se fueron respondiendo En el chat A las A las preguntas Que los demás hacían Eso siempre Siempre aporta Y a mí Me deja Me deja mucho más tranquilo Esto es parte De la comunidad Que estamos haciendo De que Todos nos ayudamos Entre todos Un poquito Si alguien tiene la respuesta La aporta Y así se va construyendo Algo lindo Eso es genial Por las recomendaciones De los videos De nuevo Geniales Gracias Las anotamos Y las tratamos De añadir a nuestra agenda Siempre intentamos Mejorar un poquito Todo En este caso Creo que ya El audio Estamos Espero que sí Así que Sin más Voy a Voy a ir cerrando Gracias a todos Los que Los que saludaron Eso siempre ayuda Así que sin más Les agradezco Por haber pasado Y nos vemos En el próximo stream ¡Gracias!